¿Qué es Cambre? Cambre es una empresa líder en el mercado eléctrico. Somos fabricantes de llaves de luz por excelencia. Contamos con una fábrica que está en Garim, en el centro industrial Garim, donde tenemos ingenieros que se encargan de diseñar, de crear nuestros productos. Contamos con tecnología avanzada, producto de tecnología avanzada, con un departamento de I más D, que son chicos millennials, que están dedicados a encontrar soluciones para las cajas de llaves de luz. Tenemos cuatro líneas de llaves, comenzando por la más básica que es siglo XXI, que es una línea de obra, siglo XXII, que es una línea residencial, Bauhaus, que es una línea residencial pero con un toque más de arquitectura y tenemos la última línea que incorporamos al mercado, que se llama Arte, que es una línea que juega mucho con materiales metalizados, en diferentes colores y tonalidades. Bauhaus nos invita a recorrer materiales puros como ser madera, aluminio y vidrio. Tiene un leve distanciador que la aleja de la pared para darle una cierta, digamos, visual de que está flotando en la pared y también tiene los materiales de policarbonato en colores. Podemos agregarle un ribete a cada tapa. Esto nos permite jugar con los colores, por ejemplo, a una tapa blanca, agregarle un ribete aluminio o a una tapa negra, agregarle un ribete oro. Entonces, sin irnos a una tapa toda aluminio, podemos jugar con los artefactos o los muebles de cocina agregándole un ribete que es algo muy pequeño, que corta entre el color blanco de la llave y de la tapa. Sin irnos a algo que por ahí nos canse visualmente, como ser todo un aluminio. Al tener ese ribete pequeño, podemos ponerlo en toda la casa y dejar el aluminio para ciertos lugares específicos. Y tenemos, por ejemplo, lo último que se incorporó fue el cargador USB. Tenemos tres modelos distintos. Tenemos un cargador que es simple, USB simple, que es para una carga mediana, es hasta 0,8 Amper. Y después tenemos el cargador USB doble. Dos modelos. Uno, que es el de máxima potencia del mercado, que carga hasta 3,1 Amper. O sea que podemos cargar cualquier artefacto hasta 3,1 Amper, va a cargar ultra rápido. Y tenemos el otro, que también es un USB doble, que cada salida del USB carga 2,3 Amper. Eso es lo último que sacamos. Y también, bueno, tenemos lo que es dimmer aptos para lámparas LED, dimmerizables. Y bueno, todo lo que es RJ45, RJ11 y demás. Y ahora Luciana Crivelli, del sector de ventas de Cambre, nos va a contar lo que tiene que ver con las luces de marcación, luces LED, que justamente tienen distintos usos en la arquitectura. Esa es la línea LED de Cambre. Tenemos una luz de emergencia, que es un módulo muy pequeño, con un interruptor incorporado, que tiene unas 5 horas de autonomía, de batería. Esto funciona al cortarse la luz. Automáticamente se enciende esta luz de emergencia. Si se llegara a cortar la luz de día, tiene el interruptor incorporado, que lo apretamos y lo podemos apagar, para no gastar la batería. Tiene 3 años aproximadamente de vida útil la batería. A partir de los 3 años no es que se va a romper, sino que va a disminuir de 5 horas de autonomía a 3. Y a medida que vaya disminuyendo, lo que se puede hacer el día que no funcione más es que se cambia simplemente la batería que tiene atrás del módulo. En esa misma línea LED tenemos también los LED de cortesía, que son muy utilizados para la decoración de ambientes. Son módulos que dan una luz muy tenue, que podemos agregarle un direccionador, como ser para, no sé, mostrar un cuadro o en una escalera dar un efecto de iluminación. Y también tenemos el LED guía, que es un módulo que es como un dimmer, pero la luz es muy tenue y sale direccionada. Se utiliza mucho en lo que es habitaciones de niños, en pasillos oscuros, en algún geriátrico donde hay adultos mayores. Es una luz muy tenue que podemos direccionar hacia algún lugar que necesitemos.